Ok, pues ahora se ha filtrado la cara de la princesa Peach de la película de Mario Bros. Ok, ¿quieren ver cómo es? Bueno, esta imagen yo creo que ahora sí es real, porque viene de la imagen del McDonald's. De la imagen del McDonald's donde salió la cara de Mario Bros. Entonces yo creo que esta imagen sí es real. Si no quieres verla y quieres esperarte mejor para el tráiler, porque va a haber spoilers de rostros y todo eso, estilos... Pues te recomiendo que mejor saltes el video, ¿eh? Bueno, ahí va, ¿eh? Una, dos... ¿Qué tal? No manches, a mí me encantó la imagen. Aquí la voy a hacer un poco más lejos. Miren esto, aquí está como un fondo. Creo que aquí está la imagen de Mario Bros. Ahorita se las voy a enseñar como de dónde viene y qué onda. Pero está padrísimo. El estilo es genial, como que le hicieron más redondita. Sus ojos son más saltones. Está padrísimo, a mí me encantó. Este... Y entonces, miren, la imagen viene de acá. Es el calendario que nos estaban diciendo. Miren, por ejemplo, es que decían que la imagen de este Mario venía del calendario... Eh... Perdón, del calendario del marketing de McDonald's. Y aquí está la imagen de McDonald's. Entonces, parece que ellos sí están haciendo algún tipo de marketing para vender juguetes. Ah, tal vez han de ser los juguetes para lo de la película de Mario Bros. y todo eso. Entonces, aquí hay juguetes de otras cosas. Otros para febrero como Batman. La verdad no conozco las Karma's World. Pero bueno, en fin. Y de aquí es de donde viene la imagen de Peach. Miren. Ah, sí, se ve perfecto. No es cierto, perdón. Aquí está la imagen del calendario. Y también viene el logo de Super Mario Bros. Eh... Aquí tal vez no se ve muy bien, pero aquí tengo otra imagen. Oh, creo que se ve más o menos igual. Pero bueno. Viene de aquí la imagen de Peach. La imagen de Mario. Y a mi parecer se ve genial. En serio, está padrísimo. Ya en unas horas... A unas horas de que se estrenara el tráiler, se están poniendo estas cosas, estas filtraciones. Yo creo que van a seguir a lo largo del día. En Twitter o en Discord de varias personas van a empezar a sacar tráilers y más leaks y cosas así. No sé si quieran saberlo, pero yo voy a estar en Twitter. Voy a estar posteando estos detalles por si me quieren seguir y quieren saber más detalles sobre los leaks. Sobre mis reacciones. Voy a estar hoy en vivo viendo la reacción del tráiler. Entonces, si quieren seguirme, por favor, suscríbete. Y nos vemos para el siguiente video. Dale like. Muchas gracias. Bye.